Hola, mi nombre es Luis Salgado y estamos aquí directamente desde el Winter Garden donde estamos presentando Rocky Broadway aquí con Enrola. Llevo 12 años en Nueva York, 10 años haciendo teatro off-Broadway en Broadway. Me mudé a los 21 años acá de Estados Unidos porque soñaba con estar haciendo teatro musical. Y estoy feliz de estar acá ahora haciendo lo que me gusta y esta es mi tercera producción original de teatro en Broadway. La experiencia cuando primero llegué acá fue muy loco porque realmente en Puerto Rico, aunque bailaba y actuaba y había hecho mis cositas de canto, nunca había mezclado las tres realmente. Aún cuando hacía teatro musical en musicales como Anita con Marcelino Alcalá de coreógrafo y director, doblábamos la música, entonces no teníamos que realmente cantar, bailar, actuar a la misma vez. Y mi primera música a la acá fue Evita y fue muy loco encontrarme con ese reto físico y mental de tener que hacer las tres disciplinas a la vez. Ya 10 años más tarde me considero que dentro de la comunidad latina he logrado desarrollar mucho ese arte tanto como coreógrafo, como director, tanto como actor. Y he podido viajar internacionalmente a lugares como Perú y Colombia a compartir un poco de lo aprendido, pero todavía me falta un montón por seguir aprendiendo y eso es lo más que me gusta, estar aquí haciendo rock y ahora, viendo personas como Alex Timber trabajar, Kelly Divine trabajar y seguir aprendiendo lo que más me gusta en mi vida. Claro, tengo dos compañías. Tengo Revolución Latina, que es mi ONG, como dicen en Latinoamérica, mi organización sin fin de lucro. Y lo que hacemos ahí es empoderar a nuestra comunidad latina por medio del arte. Versus Salgado Producciones, que viaja para hacer producciones ya desarrollando más lo que es el estilo de teatro musical, pero con temática latina. En Perú particularmente hemos logrado hacer dos producciones bastante grandes, una con Cecilia Bracamonte, que celebraba sus 50 años de carrera, al igual que Candela Fuerza y Pasión, que es una historia que yo escribí basada en todo lo que es el folclor peruano. En Colombia he tenido la oportunidad de viajar por dos años consecutivos. De hecho, esta semana pasada se acaban de ir jóvenes que estuvieron aquí becados en Revolución Latina. Diego Velasco, que es un actor de Cali, Colombia, es también un soñador a los Quijotes y me ha invitado ya varias veces. He tenido la dicha de ir allí a compartir lo que es la teoría del teatro musical como yo la veo. O sea, para mí el teatro musical no es necesariamente las manos así como solía verse, sino contar una historia orgánica y real por medio de cuando ya no puedo cantar, perdón, cuando ya no puedo actuar, canto, cuando ya no puedo cantar, bailo. Y esa fórmula se ha tornado un nuevo proyecto que están haciendo allá, que es Nanoteatro Musical. Y estos jóvenes realmente me quito el sombrero porque tienen mucho deseo, mucho hambre. Y aunque carecen tal vez de los recursos dentro del teatro musical per se, lo están haciendo de ellos y lo están reconstruyendo en la forma en que mejor lo entienden con las herramientas que se les han proveído dentro de estos talleres. Yo creo que como todo ser humano en el arte, yo creo que primero esa vulnerabilidad que tenemos y ese miedo que tenemos de hacer algo que amamos, pero que no necesariamente nos sentimos siempre capaces. A mí me pasa diario igual, más que nada con la disciplina del canto me pasa. Y cuando voy a dar las clases igual lo encuentro, el que actúa y tiene miedo a bailar se encuentra con eso. El que baila pero nunca ha actuado se encuentra con eso y así sucesivamente. Yo creo que es romper esos miedos porque las tres disciplinas son distintas y cada uno exige mucho, mucho trabajo. Entonces, ¿cómo las mezclas? ¿Cómo las unes? Stanislavski decía que El entrenamiento lo es todo y tienes que estar preparado para cuando llegue esa oportunidad. Entonces, es bien difícil realmente poder dar el 100% de trabajo al canto, el 100% al baile, el 100% a la actuación y lograr sumarla. Yo creo que es eso, empezar a tener esa disciplina de entrenarnos un poco en todo. Amor. Lo que siento es amor. Lo que siento cuando veo a cada uno de estos chicos llorar por una canción o volverse loco por un texto de Shakespeare que se le hace difícil a nivel textual o que están buscando una simple good job, ¿no? Esa aprobación de alguien que les diga, sigue tu camino porque tal vez la mamá o el papá o un maestro o un vecino le han dicho que no son capaces de hacer algo. Yo creo que más que nada lo que siento es amor. O sea, hay una pedagogía del amor que está pasando por medio de este arte porque hay que ser muy vulnerable. O sea, imagínate ser un actor y tener que trabajar con un texto o ser un cantante y tener que abrir y encontrar. Pero cuando eres los tres, estás completamente desnudo. En algo vas a fallar, en algo te vas a ver retado. Entonces, yo siento que la mejor forma de pasar esta información es pasándola con amor y no con ego. You must fight just to keep them alive. It's the eye of the tiger. It's the blue of the fight. Mira, la verdad que si me preguntas si conozco la profundidad de ese trabajo, esa pregunta me la han hecho varias personas. Y por un lado te puedo decir que creo que sí, porque lo veo en los ojos de esos soñadores. Por el otro, no, no. No es posible medirlo. Porque yo solamente te puedo dar lo que tengo a mi alcance en este momento, aquí y ahora, y tú tienes la responsabilidad de seguir llevándolo hacia adelante. Entonces, 10 años más tarde, espero encontrarme con muchas historias de muchas personas que me digan, aquella clase me llevó hasta tal lugar. Y entonces darme cuenta del impacto. Le doy gracias a la vida que me permite hacer lo que amo y compartirlo. Y dentro de eso, pues para todos mis amigos y latinoamericanos que están mirando esta entrevista, lo único que les puedo decir es que nadie va a confiar en ellos como ellos en ellos mismos. Hay una canción que dice, mi lucha no es con nadie, lucho conmigo mismo. Y yo creo que al final del día, cada ser humano está en una lucha interna con nosotros mismos por saber y probar que podemos hacer aquello que soñamos. Yo soy un ejemplo de una familia pobre que no necesariamente confiaba en que yo tenía el talento para hacer lo que amaba y aquí estoy haciéndolo. Y yo te estoy diciendo, tengo este micrófono hablándote a ti, tal vez tú eres el próximo que puedes inspirar a otro. Entonces, solamente la lucha es con nosotros mismos, sigue tu camino, sigue tus sueños. Con mucho cariño aquí desde el Winter Garden Theater en Rocky Broadway, un saludo para todos los enrolados.